¡Migre, migre! ¡Adelante, suerte, señores de caballo! ¡Y que pasa lo que tenga que pasar! ¡Las estadísticas cuantas que hay jugadas en el peligro! ¡El Cibre! ¡Fuerzo, Líder! ¡Conchas, Miguel! ¡Sí, labrio! ¡Y ya cayó rápidamente el lazo! ¡Ya cayó, ya cayó, ya cayó, ¡estás listo! ¡Hasta ya, Rooter! ¡Ya lo quiere! ¡Oye, Marga! ¡Abre el cara! ¡Aquí le va a responder! ¡Oye, Marga! ¡Oye, Marga! ¡Ey, despacio, tenga la granja, chavo! ¡Despacio! ¡Ey, está friando, chavos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!